Y es momento de revisar las noticias internacionales junto a Florencia Vial. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes. Estamos igual. Sí, estamos combinadas. Somos el team negro. De viernes. Sí, hubo poca ocurrencia hoy día de la mañana, en verdad, para buscar. Ya es viernes, ya es viernes. Ya es viernes. ¿Qué tal? Y muy buenas tardes también a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos, Priscila, revisando lo que ocurre a esta hora en Bolivia, luego que el expresidente de ese país, Evo Morales, pongan mucha atención a las siguientes imágenes. Fue recibido con abucheos e incluso a Priscila le lanzaron huevos en una visita en la ciudad de Monteagudo. Ante la llegada del exmandatario, como vemos, este grupo de personas intentó impedir el paso de la caravana de Morales en la que también se desplazaba el líder del partido del movimiento al socialismo, que es, recordemos, el partido del gobierno o más conocido como el MAS. Como vemos, banderas, carteles, los pobladores rechazaron la visita de Morales e incluso algunos le comenzaron a gritar pedófilo y violador. Todo esto en referencia a unas denuncias. Por supuesto, estupro, trata y tráfico de personas en contra del expresidente que finalmente no prosperaron en la justicia. Ahora, varias mujeres que participaron y que incluso organizaron esta manifestación en protesta aclararon que su rechazo a Morales no es por algo contra el propio partido del MAS, sino porque dicen que Evo básicamente no deja trabajar a Luis Arce como presidente. Bien, y ahora nos vamos a Francia, porque a partir de la medianoche de este sábado, la ciudad de París vuelve al confinamiento, escuchen bien, por tercera vez y durante al menos un mes para intentar aplacar una tercera ola de coronavirus que tienen los hospitales del país al borde del colapso. Razón por la que los negocios no esenciales volverán a cerrar sus puertas y se van a restringir los desplazamientos en las regiones afectadas, pero los colegios van a permanecer abiertos. Por otro lado, las autoridades anunciaron que va a estar autorizado el ejercicio al aire libre en un radio de solamente 10 kilómetros alrededor de los domicilios. Y según las autoridades se trata de una nueva estrategia de cuarentena híbrida, como le llaman ellos, para frenar la progresión de la epidemia, considerando que la región de París es una de las más densas del país con más de 12 millones de habitantes. Todo esto luego que desde hace unas semanas los hospitales, principalmente desde la ciudad de París, se encuentran al borde del colapso y en muchos casos tuvieron que incluso evacuar a pacientes graves hacia otros territorios menos afectados y suspender una gran parte de las operaciones no urgentes. Bien, y ahora nos vamos a Alemania luego que las autoridades sanitarias de ese país anunciaron que este viernes Alemania reanudará su campaña de vacunación con el fármaco de AstraZeneca después de que la Agencia Europea de Medicamentos determinara que es una vacuna segura y eficaz. El ministro de Salud alemán prometió una vacuna informada y reiteró que las personas que deseen recibir esta vacuna deberán ser informadas previamente de manera transparente de posibles efectos secundarios o indeseables, entre ellos la trombosis. Y acá hay que recordar que la EMA determinó este jueves y que la vacuna de AstraZeneca, suspendida en una quincena de países europeos, es segura tras lo que además de Alemania, España, Francia, Italia, Holanda y también Portugal decidieron reanudar finalmente su administración. Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos. Miren lo impactante de estas imágenes. Luego que la NASA completó con éxito una prueba estática clave de los motores del cohete LSL, lo que significa una enorme victoria para la agencia de la NASA y su proyecto, por supuesto, de regresar a la Luna, esta vez con también astronautas humanos. Como vemos, los cuatro motores del cohete, que por cierto, cada uno es del tamaño más o menos de un auto, para que se hagan una idea de lo grande que es este proyecto, se encendieron de manera simultánea durante ocho minutos, produciendo un máximo de 1,6 millones de libras de empuje. Todo esto, considerando que la NASA, yo les mencionaba, tiene este objetivo, ambicioso objetivo, podríamos decir, de llevar nuevamente astronautas estadounidenses a la Luna para el año 2024. Pero el tema acá, Priscila, es que el programa SLS lleva cerca de tres años de retraso. Pero, si vamos a la parte más económica, ya ha excedido su presupuesto en casi 3.000 millones de dólares. O sea, el presupuesto es mucho mayor, lo que pasa es que están excedidos en 3.000 millones de dólares. Están excedidos. Imagínate. El presupuesto ya es alto, imagínate cómo les deben estar tirando las orejas. Razón por la que esta prueba era tan relevante y tan importante para la NASA, porque tras el éxito, los ingenieros van a poder analizar finalmente estos datos y decidir si el escenario está listo o no para ser restaurado y ser transportado en Barcaza al Centro Espacial Kennedy, esto en el estado de Florida. Qué genial. Bien, y seguimos con noticias del espacio, Priscila, pero ahora te quiero mostrar algo que yo creo que a ti también me encantaría. Nos había encantado cuando chica, yo creo, ¿no? Yo tenía colección de Barbie. Es más, tenía una Barbie que se movía. Aquí uno apretaba algo y se hacía así. Pucha, yo nunca tuve eso. Yo tenía la quiera estática. No sé, yo creo que era la única Barbie que se movía, te juro. Bueno, lo que ustedes están viendo en las imágenes, estamos en Estados Unidos porque la firma de muñecas Barbie se ha fijado precisamente en quien ven ustedes, en Ana Kikina, para su última creación. A sus 36 años, esta ingeniera rusa es la única cosmonauta en activo en la agencia espacial rusa y por eso Barbie lanzó una muñeca inspirada en esta gran defensora del camino de las mujeres en la carrera espacial. La muñeca estadounidense se inspira en su éxito y está disponible en 12 variantes. Fíjate, una con un traje del entrenamiento que es este traje azul y otro ya con la escafandra rusa que es muy típico. Bueno, y es un personaje más de referencia para todos los niños y niñas que se suman a nombres como Naomi Osaka, Christina Vogel o Amelia Earhart que también tienen una Barbie inspirada en ellas como mujeres referentes a lo largo de la historia. Y esta muñeca también es importante más allá de lo entretenido que puede haberse en las imágenes. Esta muñeca desde hace algunos años ya busca reinventarse en la diversidad para que los más pequeños se vean reflejados en distintos tipos. Por ejemplo, los de Barbie que ya han lanzado al mercado propuestas como muñecas con diferentes tipos de cuerpos también y por supuesto distintas culturas. Es que era parte de las críticas que recibía Barbie de hecho dejando de venderse porque el prototipo era demasiado exigente en cuanto al físico. Nadie podía ver si Walunaga era completamente irreal. Imagínate lo que es eso. Pero además es tremendo referente para las niñas porque vamos a tener más mujeres científicas. Pueden llegar muy lejos. Bueno, y todo esto además ya un ratito para ir cerrando es que justamente se cumplen 60 años de la llegada de Yuri Gagarin al espacio que es el primer hombre que llegó al espacio por lo tanto claramente la agencia rusa decía bueno, queremos también que calce un poco esta inspiración para las niñas para que también puedan estudiar y ser astronautas con la llegada de Yuri Gagarin. Sí, sí, definitivamente el mundo cambió y ahí hay mujeres protagonistas por supuesto haciéndonos sentir orgullosas. Muchas gracias Floresta. Estés muy bien Priscila, buenas tardes. Buenas tardes.